Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Entonces, miren, tenemos que insistir en la situación de Ucrania porque el mundo está pendiente, muy pendiente de lo que pueda ocurrir. Y hay algunas señales, hay algunas señales porque mañana se supone que es el día de, el miércoles, que incluso el presidente de Ucrania ayer convocó a una jornada nacional entendiendo que el miércoles podía ser el día del ataque ruso. Rusia ha desplegado unos 130.000 soldados alrededor de distintos puntos de la frontera con Ucrania. Ayer dijo que ha retirado una, una parte. Pero el conflicto no se va a resolver si no hay un bajadero. Un conflicto como ese solo tiene una pausa, solo tiene una solución si la diplomacia ofrece un bajadero en el que no se proyecte derrota de ninguna de las partes. Entonces, si Rusia procede a un retiro puro y simple de sus tropas de la frontera con Ucrania, Rusia sale derrotada de este conflicto. Rusia tiene que salir con algo en la mano, tiene que salir con algo en la mano, porque estas cosas también los presidentes las hacen no solo por el plano internacional, sino que tienen que tener una justificación ante su propia gente, aunque no sea una democracia propiamente dicha. Entonces, tiene que haber algún esfuerzo diplomático. Ya hoy, Olashov, el canciller alemán, se reúne con Putin. Ayer lo hizo con Zelensky, el presidente, pues, ucraniano. Y entonces, habrá que ver cuál es el desenlace, pero tiene que haber algún desenlace en que ninguna de las partes parezca haber perdido. La parte del otro lado no es Ucrania. La parte del otro lado no es Ucrania. Es Estados Unidos y es Europa. Y es Europa. Entonces, Europa amenazada en este conflicto porque está su dependencia del gas natural ruso. Pero Rusia también amenazada porque las dependencias son interdependencias. Yo dependo de suministrarte gas, pero te suministro gas. Tú dependes de mí porque te suministro gas. Pero yo dependo de ti porque con esos recursos, esos recursos son fundamentales para mi economía. Te golpeo y me golpeo. Y entonces, eso tiene esas repercusiones. Hay algunas cuestiones en el fondo de esto que traducen una escasa esperanza de que este conflicto no continúe. ¿Cuál es el concepto real que tiene Putin sobre Ucrania? Putin, en eso piensa como Tuzén. Él tiene el concepto de que Rusia, Belorrusia, Ucrania, están indisolublemente unidas. Ahora, ahora él alega que por la cultura, por el lenguaje, por la religión, por las creencias. Dice que son pueblos que están indisolublemente unidos por eso. Que es hasta paradójico que un político y una sociedad que deriva de un régimen socialista, aunque ya no lo son a partir de 1991 o de 1989, cuando se empiezan a verificar todos estos cambios, hoy invoque unidad por creencias. Es decir, porque nosotros estamos vinculados a las creencias. Porque una de las cosas que combatió el socialismo y contra la que se enemistó abiertamente fue contra las creencias. Fue contra las creencias. Porque todos los sismos, todos los sismos buscan la sustitución, la sustitución de las creencias por lo que entendían que era el dominio de la ciencia, el dominio de los científicos. Con esta viciación de la sociología que se dio en el siglo XIX, que se le llamó a sí mismo cientificismo. ¿Por qué? Porque como con el descubrimiento, con el dominio de la materia, con el auge de la física, con el auge de la química, se entendió que con el dominio de la materia se iban a resolver todos los problemas. Incluso hasta los problemas políticos. Y de ahí surgió el materialismo histórico. La lectura marxista sale de, aunque es sociológica, aunque es sociológica, se apega al materialismo porque parte de una negación de todo lo que no pudiera recrearse o probarse como ciencia. Entonces, el presidente Mao, por ejemplo, el presidente Mao desarrolló una revolución cultural. Y esa revolución cultural, y le estoy haciendo esta cita porque el señor Putin ahora habla de que no, es que Ucrania y nosotros estamos unidos por las creencias, tenemos las mismas creencias, tenemos la misma cultura, tenemos las mismas cosas, pero las mismas cosas de las que un sistema, de la que el sistema, de la que Ucrania se separó, renegó. Entonces, por eso cito el criterio que tenía Mao cuando desarrolló la revolución cultural. Mao dice, nuestros problemas se resuelven sepultando a las cuatro viejas. Tenemos que acabar con las cuatro viejas para tener un mundo mejor. ¿Cuáles eran las cuatro viejas con las que la revolución cultural maoísta quiso acabar y con las que el leninismo quiso acabar también? Bueno, las viejas costumbres, la vieja cultura, las viejas maneras y las viejas ideas. Todo lo viejo tenía que desaparecer para ser sustituido por lo nuevo. Para ser sustituido por lo nuevo, que era esa interpretación, esa lectura supuestamente materialista de la historia, pero que tenía en sí misma también graves contradicciones. Porque, bueno, la verdad era científica. Entonces, a Kauski se le declaró renegado, renegado Kauski, dentro del marxismo. ¿Por qué? Porque él insistía también que la verdad era científica. Pero él decía, si la verdad es científica, no la vamos a desarrollar sobre la base de una sociedad que privilegia a la clase obrera. Porque si la verdad es científica, esa verdad científica, quien la puede cultivar es la burguesía. Bueno, usted es un renegado y punto. Pero todo parte de esa concepción. Entonces, fíjense cómo este caballero ahora, no, 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 no. Ahora nosotros estamos unidos por la religión. Ah, porque oportunistamente conviene resaltar ese factor para alegar unos supuestos vínculos. Miren, en los vínculos entre Rusia y Ucrania hay un holocausto. Hay un holocausto. El holocausto que no se conoce tanto porque no se le llama holocausto, sino se le llama holodomor. El holodomor fue un exterminio promovido por Stalin que consistió sobre todo en una gran hambruna que mató, mató a una guerra, a miles de ucranianos. Ese fue el holodomor, el llamado holocausto ucraniano. Eso lo promovió Rusia. Fíjense si se puede hablar de vínculos entre los dos países. Hay algo en lo que entiende el señor Putin también que tal vez ahí, no sé si ahí podría haber una negociación en el futuro. Él dice, cuando Ucrania se separó de la Federación Rusia y se declaró independiente, se llevó pueblos rusos. Es decir, Ucrania se llevó más de lo que le correspondía. Y entre esas cosas se llevó pueblos rusos. Y entonces, ese es un aspecto que nadie sabe si tendría revisión en el futuro, pero revisión, entonces, lo de la guerra México-Americana, lo de Uruguay, etcétera, etcétera, lo de una serie de cuestiones que se han dado ya y que han quedado preestablecidas, habría que revisarlo otra vez. No sabemos lo que va a pasar todavía. No sabemos lo que va a pasar, hay que estar pendientes porque no ha habido una salida todavía, un puente de salida, aunque sea momentánea, que le permita a Putin dar una satisfacción a su gente y que le permita a los otros decir, no nos dobló el pulso Putin. Entonces, hay que buscar ahí una salida porque de lo contrario mantenemos todavía la amenaza de un conflicto muy serio. Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 la más interactiva.